que sentirás como intendente orgullo por poder entregar algo que es tan deseado por la gente, la vivienda propia. Me parece que es muy importante, más allá de que estas viviendas ya tienen por allí un inicio de obra y que fueron adjudicadas en otra gestión, pero que les faltaba bastante. Sí, la verdad que ayer cuando entregábamos las viviendas sentíamos, yo en lo personal, una sensación distinta a las otras inauguraciones que hicimos en estas últimas semanas, porque, como decimos, abrí un sueño a la familia que tiene la vivienda. Son casas que, bueno, es un programa que tiene muchos años y que creo que también como gestión municipal debemos tomarlo como experiencia para proyectar lo que vamos a poner en marcha una vez finalizadas las 11 viviendas que faltan, porque, como vos decís, estas 18 viviendas que ya están adjudicadas, que incluso hasta terminan las llaves entregadas, ninguna estaba en condiciones de poder ser habitadas, por eso también se demoraba la entrega. Hoy ya tenemos siete familias que pueden comenzar a vivir, de hecho ya hay una que está viviendo en una de las casas. Estamos trabajando ya en las otras viviendas restantes para que, la intención es que a medida que las vayamos teniendo terminadas, poder entregárselas a los vecinos, porque entendemos también que no solamente la ilusión de tener la casa propia y el sueño de la casa propia y el derecho de la casa propia, sino también hoy en estos tiempos pagar un alquiler, más todo lo que se conserva, se hace complicado. La verdad que estas siete viviendas fueron las que les entregaron las llaves a los propietarios en la gestión anterior, pero tenían un avance de obra de cuánto, digamos, y las que restan, ¿en qué porcentaje de avance de obra están? Estas 7 de julio, a ver, tenían una particularidad que eran cuatro viviendas que estaban de acuerdo a las condiciones del plan, digamos, del programa, donde los cuatro beneficiarios pagaron el lote en su momento cuando fueron adjudicados y después tienen tres empleados municipales según lo establecía el programa. El resto de las viviendas son viviendas sociales que también ya están adjudicadas y en cuanto a los avances de obras eran dispares. Estas 7 eran las más avanzadas, por eso nosotros decidimos comenzar por las cuatro que había que terminar más las tres de los empleados municipales que eran las más avanzadas. Ahora continuamos por las otras que tienen también distintos grados de avance que va entre un 40 y un 60% de avance de obra, o sea que hay viviendas que están a menos de la mitad, ¿no? Están bajando mucho. El general, estimamos, fue un 65% de avance de obra de estas 18 viviendas, ¿no? Y entonces, ¿este año se podrían entregar esas 11 que restan o es muy, digamos, difícil de prestar? Sí, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para poder entregar las 11 viviendas restantes, porque, como te digo, entendemos que es necesario y prioritario, aparte porque hasta que no terminemos de cumplir el compromiso de las viviendas que estaban comenzadas a construir, no vamos a poner en marcha este programa. Nosotros hemos afectado el fondo proveniente de Slot para poder continuar con la construcción de las viviendas, más allá de también iniciar las gestiones de cobro de la deuda que tiene el programa, ¿no? Por eso yo ayer le pedía a los que ya están viviendo y que todavía no han finalizado el pago y que no están al día, que por favor tomen conciencia de que en realidad no es en contra del municipio, o no es no pagarle al municipio, sino es no aportar la posibilidad de la solución a otros vecinos que estaban en la situación de ellos cuando no tenían vivienda, ¿no? Más allá de esto, nosotros hemos empezado también una gestión de hablar con cada uno para ver cuál es la situación y cuáles son las herramientas que podemos acercarle para que regularicen la situación del pago de la vivienda. ¿En qué cantidad de deuda hay, digamos, en porcentaje? Sí, nosotros estamos aproximadamente en valor nominal, Julián, 40 millones de deuda, no deuda, quiero decir deuda vencida, no a cobrar, ¿no? Así que es un porcentaje alto porque nos permitiría eso avanzar de manera más rápida con la finalización de las gotas de vivienda. Y en porcentaje, digamos, si tuviéramos que decir del 100% de las viviendas entregadas están al día o abonan el 50, el 70, el 40, ¿cuánto? No, hay distintas situaciones, como te decía, hay un alto porcentaje que ya ha terminado de pagar su vivienda, que ya ha terminado de pagar su vivienda, hay otro porcentaje que en su momento refinanció y está al día con la refinanciación, hay otros que no refinanciaron en esta área y hay otros que aproximadamente un 30% están atrasados. Entonces, eso es lo que nos está generando este bache y, digamos, esta tardanza en la ejecución de la obra. Seba, ¿también tuviste reunión con la gente de... con técnicos del Ministerio de Educación y del Área de Parques Industriales? Sí, estuvimos reunidos el día lunes con la gente de Educación. Estamos trabajando en distintos programas de provincia y, bueno, generando propuestas nuestras que surgen a través de las coordinaciones locales y, puntualmente, algunas gestiones que hacen a, digamos, a la propuesta, estamos trabajando en una propuesta de refuncionalizar lo que es el punto digital y, bueno, queremos hacerlo con la provincia para trabajar un nuevo centro de recursos tecnológicos que podría llegar a estar también funcionando en nuestra biblioteca popular, con quienes ya hemos estado reunidos planteándole nuestra intención, con el objetivo de que todos podamos ser partícipes de esta propuesta que hace a las nuevas tecnologías. Así que venimos trabajando con todo esto, por eso estuvimos reunidos el día lunes y después estuvimos con el director de Parques Industriales, con Álvaro García, que estuvo aquí en Morteros, estuvimos recorriendo nuestro parque industrial, también intentando comenzar a plantear lo que puede ser una futura ampliación, pero con una planificación que nos permita la erradicación de industrias de distintas ramas. Y en esto nosotros venimos viendo que hay un desorden importante en lo que hace al desarrollo del parque industrial, por eso queremos empezar a pensar en un parque para los próximos 30 años, en un parque donde puedan erradicarse aquellas industrias que hoy están en la ciudad y que necesitan la reubicación, la necesitan por una cuestión de espacio y también la necesitamos por una cuestión de organización territorial y de uso del suelo, y también aquellas industrias que quieren comenzar a emprender en el desarrollo, las alimenticias por un lado, las metalmecánicas por el otro, las de servicios por el otro. Entonces, bueno, la intención es empezar también a pensar en un parque comercial y darle una forma en un master plan que nos permita proyectarnos en el tiempo. Así que, bueno, esa fue la tarea que nos dimos el lunes con los técnicos del ministerio. También estuvimos reunidos con representantes de la empresa Lactiar, que hoy nos forma parte de nuestro parque industrial y, bueno, para nosotros es sumamente importante que una de nuestras empresas más grandes y nuestra empresa por excelencia, nuestra industria por excelencia, y la que nos caracteriza a nivel nacional e internacional, pueda ser parte del polo industrial que queremos desarrollar. También hay algunos proyectos impulsados por una diseñadora de nuestra localidad para nuevos carteles, nomencladores, no me salía la palabra, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay muchos barrios nuevos, muchas calles también que los tenían y no los tienen, que es el nombre a mí, bueno, donde está el nombre de las calles. Sí, en realidad, yo sostengo que estamos en un momento donde es muy importante tomar conciencia del cuidado del ambiente, estamos viendo las consecuencias del cambio climático y los residuos, sí, el tratamiento de residuos sólidos urbanos es una de las cuestiones y es uno de los desafíos que tenemos los gobiernos locales para poder avanzar en este cuidado del medio ambiente y en este mejor manejo. Por eso estoy convencido de que para que podamos tomar conciencia de la importancia, por ejemplo, de la separación de residuos, necesitamos entender que cuando separamos el plástico del orgánico, cuando separamos el vidrio del orgánico o de aquellas cosas que sí necesitan una exposición final porque se convierten en un residuo que no se puede reciclar, entonces sí, ahí no se trata de una basura. Necesitamos ver cuál es el producto o si realmente se hace algo, porque si yo solamente separo para enfadar y vender, es como que nadie toma conciencia o ninguno tomamos conciencia de la importancia y que realmente se puedan reutilizar las cosas. Por eso le encargué a NAY, que también siempre nos acompañaba en el equipo, la encargué a NAY, apenas asumimos el desarrollo de un producto y de un producto que los municipios usamos muchísimo y como vos decís, Manino, se rompen, quedan en mal estado, estamos entonces permanentemente recurriendo al recambio o la compra. Por eso NAY, que es diseñador industrial, se puso a diseñarlo y ya tenemos el prototipo del nomenclador que es producto de la economía circular, que en realidad son las tablas, producto de la economía circular, la palina, producto de la economía circular que se confecciona con plástico de distinta densidad. Como para que todos podamos comprender que si realmente somos responsables en el manejo del residuo sólido urbano y separamos y trabajamos en esto, la economía puede girar. Entonces, bueno, estamos ya con el prototipo hecho, nosotros hace tres meses firmamos un convenio con el Vío Córdoba de colaboración, a través de este convenio nos permitieron realizar el prototipo y vamos a estar presentándolo semana que viene, si todo va bien, estamos gestionando una reunión con la Comisión de Ambiente para contarles el proyecto de Ambiente y Economía Circular, justamente, ¿no? En esta también apuesta que hace nuestro gobernador a trabajar en el ambiente. Seba, el otro día, siempre por ahí hasta lo hemos charlado con convenientes y alguna vez quizás con vos en privado, hay un número de teléfono que manda mensajes a los medios de comunicación alertando o manifestando, por allí uno sabe que tiene mucho conocimiento de lo que sucede en el hospital y a veces adelantando, por ejemplo, si hay alguna renuncia o algún movimiento. Bueno, ¿cómo está la reestructuración que se está haciendo en el hospital? ¿Cómo la ves vos? Bueno, nosotros estamos llevando adelante una reestructuración importante en materia de salud. de hecho, lo hemos planteado, yo lo he planteado en la apertura de sesiones y en realidad estamos dando luz a situaciones que venían ocurriendo y que no se blanqueaban, Marino, ¿no? Y después, puntualmente, en lo que hace a la atención primaria, estamos trabajando en la refuncionalización de los CAPS, que serán nuestros centros de pronto atención. Ya de hecho, en el club, en el CAPS San Jorge o en el centro de pronto atención San Jorge, que así se comenzaron a llamar, tenemos un médico que atiende por la mañana y un médico que atiende por la tarde, o si estamos atendiendo mañana y tarde, con profesionales médicos en la atención, que es a lo que apuntamos, sino para tener una casa abierta con un cartel donde la gente no pueda encontrar a nadie que le dé una atención, no tiene ningún tipo de sentido. Y en materia administrativa del hospital también estamos generando una una reestructuración, porque entendemos que debemos mejorar los estándares de administración porque estamos manejando los recursos de todos los morterenses. Y la verdad que a la primera pregunta de los mensajes, de los mensajes anónimos, anónimo, siempre hay alguien que tiene buena predisposición y hay algunos que no la tienen, para no decir otra palabra y no ser ordinario. Entonces, me tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado porque estamos ocupándonos de la salud. Para que vos tengas una idea, hermanino, cuando más de uno, cuando muchos dicen que por qué no destinamos recursos a la salud, los morterenses, los morterenses, porque la plata de todos los morterenses, hemos destinado en el último mes más de 200 millones de pesos en la atención de nuestro hospital municipal, que incluye el pago de honorarios de los médicos, porque nuestros médicos, tanto los médicos que trabajan en el hospital como los médicos de guardia tienen el pago como corresponde al día y con muy buenos honorarios de guardia, primero, y después en la atención de medicamentos. Porque no solamente a los internados, sino también a aquellos que en este momento de crisis están necesitando un acompañamiento por parte del Estado para poder paliar situaciones complicadas, más como es la salud. Por supuesto que sabemos que también ese número elevado fue producto del dengue y de las consecuencias que ha tenido. Pero también es producto de que mucha gente que tiene una prepa o una obra social llega a nuestro hospital municipal para recibir atención médica porque se le complica pagar un conseguro en un privado. Y nosotros lo atendemos, no le decimos que no. Entonces, la verdad es que me tiene sin cuidado porque seguramente que aquellos que dicen este tipo de cosas, lo único que quieren es que los cambios no se puedan hacer y sí seguir manteniendo o estando en su zona de confort. Y nosotros lo que queremos es que todos salgan de su zona de confort para que la gente reciba la atención que se merece recibir. Seba, y en cuanto, por ejemplo, a las ambulancias. Hoy cuenta el municipio con ambulancias que yo recuerdo en algún momento había la última ambulancia que había llegado que por parte del hospital no sabía si era de la provincia o de la Nación, que lo que menos importaba al usuario común era eso. ¿Están en condiciones o no? Bueno, nosotros tenemos venido dos ambulancias, hemos recibido. Una está funcionando, la otra no, porque, bueno, el motor estaba al 90% y obviamente se terminó fundiendo. Esto es simple, ¿no? Acá no hay nada que ocultar. Estamos en el taller, en una reparación. Vamos a destinar casi 30 millones de pesos para la reparación de ese vehículo, pero mientras tanto tenemos la posibilidad de, en los momentos de emergencia, contratar a un servicio de emergencia, o sea, para estos lados, ¿sí? Pero hoy contamos con una ambulancia en nuestro hospital para las derivaciones que tienen que hacerse al sistema provincial de salud, ¿sí? Y que nosotros derivamos en primer término al hospital de Turbá, pero en su defecto a la ciudad de Córdoba, si es necesario. Y también, por estas horas, trascendió que, bueno, el sindicato municipal local va a judicializar el tema de la antigüedad. ¿Te llegó esa información? ¿Estuvieron trabajando ese tema? Mirá, ayer estuvimos reunidos con el sindicato. Nosotros le hicimos una propuesta ante este reclamo que ellos tienen de reconocimiento. Creamos que, bueno, ellos nos dijeron que les parecía que no correspondía. Quedaron que vamos a reformular o hacer ahí algún número para la propuesta puntual. Y sí, lo que le planteamos es que ellos no pidieron las vías de reclamos que consideren necesarias. Nosotros terminaremos tomando una posición en la defensa de los intereses de todos los costarenses, ¿no? Puntualmente ante este reclamo de la antigüedad. La verdad que en el resto de las cosas nosotros creo que hemos logrado con los empleados, con los trabajadores municipales, un acuerdo salarial que comenzó ya por el mes de enero. En febrero aplicamos la primera fórmula. Con esta fórmula que se va actualizando con inflación, que se va actualizando con índices de salarios, y que también se va actualizando con la recaudación que tiene el municipio, porque si no, no tendría sentido. Y hoy los empleados municipales van a estar casi un 4% por encima de la inflación del mes de marzo, y van a estar con el aumento que van a recibir en el mes de mayo, casi un 8%, un 7% por encima de la inflación publicada de abril. O sea que, la verdad que venimos trabajando de buena manera, dándole respuesta a nuestros trabajadores municipales y pidiéndole también, por supuesto, el esfuerzo para brindar buenos servicios, que tenemos que mejorarlos todos los días, porque, bueno, a veces hay situaciones extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, las herramientas, las maquinarias, Marino, que a veces se rompen, y bueno, hay que arreglar, cuando todo es viejo y tiene mucho uso, es complicado. Bueno, estamos en este plan, nosotros ayer hemos comprado un equipo, en realidad hemos abierto los sobres desde la licitación de un camión, para incorporarlo a lo que va a ser el programa de la planta de hormigón, estamos generando o negociando con la compra de una palama, de otras herramientas que estamos necesitando, con el propósito de mejorar la prestación de servicios, que sabemos que siempre se falta. El 24 de mayo nos aseguraron de la firma Scorza, que estaríamos ya recibiendo la barredora, que en el mes de enero la hemos mandado a reparar, hemos invertido más de 20 millones de pesos ahí, para recuperar esa herramienta que nos permita prestar también buenos servicios. Así que bueno, estaban comprometidos para marzo, mayo, nos dijeron que para fin de mayo ahora la vamos a tener. Pero estamos en ese proceso, yo digo, estamos gestionando para hacerlo. Sebastián, te quería preguntar a propósito de esto del camión que se compraría para la planta hormigonera, en qué avance, digamos, está la planta hormigonera, ya fue aprobado un paso importante que es en el Consejo, ¿cómo sigue, digamos, ahora? No, Juli, nosotros con la compra del camión, estimamos que en el transcurso de la semana que viene deberíamos estar en condiciones de presentar todo en el bancor para avanzar con la compra y posteriormente la entrega del vehículo, son 60 días para el montaje del trombo de la moto hormigonera, así que estaríamos para la primera semana de agosto, si no pasa nada en condiciones de tener ya en funcionamiento la planta hormigonera. Bien, y ¿quiénes van, digamos, los empleados que van a estar a cargo ya empiezan a capacitarse? ¿Cómo se va haciendo esa parte, digamos? Bueno, nosotros tenemos el asesoramiento del ingeniero Guillermo Cucheto en lo que hace a obras viales, y es quien va a tener a su cargo el funcionamiento también de la planta, y va a haber operarios desde el principio, gente que también conoce del trabajo en la calle, del pavimento, en esto hay una reformulación, no es lo que se venía haciendo o lo que tenemos en mente que se hacía desde el municipio como obras de pavimento, sino que solamente vamos a necesitar la cuadrilla que lo recicute, que lo trabaje, y después son aproximadamente cuatro operarios que vamos a necesitar en la planta para el manejo, para, bueno, para la operatividad de la planta. Bueno, ahí van a estar todos, todos van a querer ser los primeros a estar en el proyecto, ¿no? Que le toque tener su calle. Ya estamos trabajando en dos proyectos, para lo que es pavimento, para los sectores de la ciudad, y estamos trabajando en un proyecto para lo que es el flipe con cordón cuneta, o mejor dicho, lo que es cordón cuneta, después ya veremos cuál es el material que utilizamos, si es ripio, arena, o si hay un producto, también resultado de la economía circular, que es la molienda de escombros, que hay muchos técnicos que lo recomiendan por una cuestión de fijación, yo no quiero entrar en lo técnico porque voy a decir cualquier cosa si no, no corresponde, pero bueno, estamos evaluando esas tres opciones. Nosotros te decía, tenemos en paralelo al programa de pavimentación, el desarrollo del programa de cordón cuneta, tomando, y en esto vuelvo a insistir en la continuidad del Estado y en la responsabilidad que debemos tener quienes asumimos el gobierno, tomando aquel programa de pavimento solidario donde muchos han quedado en el camino sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado municipal, es decir, a la base para el desarrollo de los programas de cordón cuneta. Seba, sé que tenés mucho por hacer, gracias por estos minutos, seguramente seguiremos charlando más adelante, hay muchos temas que quedaron seguramente por dialogar. Muchas, muchísimas gracias a ustedes, bueno, a disposición para lo que necesitan. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Allí pasaba el intendente de la ciudad de Mortero, Sebastián de Marche, y bueno, hablando de, lo llamamos por un tema, le empezamos a preguntar por otro. Claro, pero viste que, como es, la necesidad de conocer cuántos...